Hola, mi nombre es Andrés Vicentín, soy biólogo y me desempeño como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Rioja. Mi línea de investigación está relacionada con los mosquitos y su ecología, en particular aquellos mosquitos vectores de patógenos, como por ejemplo Aedes aegypti, debido a su capacidad de transmitir los virus dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Esta es una especie que es eminentemente urbana, se encuentra en nuestras viviendas y en los lugares donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo, ya que somos nosotros los que les proporcionamos sitios de cría, es decir, recipientes artificiales que son capaces de acumular agua. En ese tipo de recipientes es donde las hembras depositan sus huevos y donde luego se van a desarrollar las larvas. Para el control de esta especie de mosquitos lo importante es justamente eliminar ese tipo de ambientes o de microambientes en los cuales ellos puedan desarrollarse, es decir, destruir y eliminar estos recipientes artificiales, lo que se conoce como descacharrado. Ello va a permitir lograr un ambiente mucho más seguro tanto en nuestras viviendas como en lugares de trabajo. Y en relación a esto último, en la UNLAR durante el mes de marzo se estuvo desarrollando una campaña bastante amplia e intensa de descacharrado, es decir, de eliminación de todos aquellos recipientes artificiales que pudieran acumular agua y servir de cría para estos mosquitos. Y por otro lado también se llevó adelante una campaña de fumigación que contribuyó a eliminar las poblaciones de mosquitos adultos y reducir de manera notable su abundancia poblacional. Con respecto a los posibles sitios en los cuales se pueden criar estos mosquitos dentro del predio de la UNLAR, procedimos a revisar el piletón que se encuentra en el ingreso de la universidad y no detectamos la presencia de esta especie de mosquitos. Por otro lado, no es justamente el sitio que presente las características apropiadas para el desarrollo de esta especie, es un espacio demasiado grande y se encuentra totalmente cubierto de vegetación acuática. Recordemos que esta especie de mosquitos prefiere recipientes artificiales más bien pequeños, como se mencionó con anterioridad, del tipo de botellas en desuso, latas o cualquier otro recipiente plástico, por ejemplo, que puedan acumular agua. Igualmente revisamos otros ambientes que podrían acumular agua en el resto del predio de la universidad y no se detectó la presencia de larvas de esta especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!